Bueno, la situación de seguridad en el país se sigue deteriorando semana tras semana. A ver, ¿está focalizada? Sí. Recordemos que en Guerrero una movilización se apoderó de la capital del estado, Chilpancingo, a principios de esta semana. Se llegó a secuestrar a tres servidores públicos, además de la reunión que tuvo la alcaldesa de Chilpancingo con un líder criminal que vimos la primera parte y cuando vimos la segunda parte ya supimos de qué platicaron. En Tamaulipas, el secretario de gobierno estatal, Héctor Villegas González, fue víctima de un atentado armado del cual logró salir ileso. Esto fue a principios de mes. En Michoacán, este mismo mes, asesinaron a Hipólito Mora, quien es el fundador de las autodefensas, en un brutal ataque armado que duró media hora sin que llegara a la autoridad. En Tlajumulco, Jalisco, se atentó con explosivos contra elementos de seguridad. En Chiapas, 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública fueron privados de su libertad. En Ayarit, también a principios de semana, el periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada, fue asesinado. No hay una sola persona detenida por este hecho. Le estoy mencionando, todavía no lo menciono lo de Colima, pero le estoy mencionando algo de lo que está pasando. ¿Cómo planteamos el asunto? Planteamos el asunto de que hay una inseguridad en todo el país, que el país es totalmente inseguro. ¿Cómo meternos en esta dinámica para tener la justa dimensión de las cosas? David Saucedo es analista en temas de seguridad. Hablemos con él de este tema. David, gracias que estás con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Quedó saludarte a ti, la auditoria. A tus órdenes. Gracias. ¿México es un país inseguro o México es un país en algunas zonas inseguro? No, yo creo que México sí es de manera general un país inseguro. Lo que tenemos con base en la narrativa que acabas de hacer, que yo comparto al 100%, tenemos la continuación de varios episodios de violencia regional que ya existían, nuevos focos de conflicto que están surgiendo a raíz de la transición político-electoral que se ha dado en varios estados a la transición política que ha habido en varias entidades. Lo que estamos viendo también es nuevos conflictos que están surgiendo derivados de esta disputa que hay entre organizaciones de crimen organizado regionales que tienen un dominio criminal que están pidiendo una rebanada de pastel. También tenemos casos de narcoterrorismo como la bomba en Celaya, la bomba que estalló también en Tlajomulco. Por supuesto que tenemos el asesinato de líderes sociales. Lo que vemos es una embestida del crimen organizado en contra de otras organizaciones directivas y en contra también del Estado mexicano. Esto, desde luego, que representa un reto, un desafío. Me parece que deja en evidencia que los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina son insuficientes para poder atender tantos incendios de manera simultánea. Quizá no lo habíamos percibido de esta manera, ya que los conflictos que se estaban presentando con el crimen organizado se iban dando uno tras otro. Pero de manera simultánea me parece que esta es la primera ocasión en el sexenio en el que de manera sincronizada en varios estados del país se presentan estos eventos. Me sorprende que, no me sorprende que suceda, me sorprende que haya tardado tanto en manifestarse de esta manera. Esta idea de que, digamos, de repente, en la narrativa oficial, te planteé que las cosas no son tan generalizadas, tan dramáticas, sin... y además diciendo, bueno, ya lo de Chilpancingo ya se arregló, lo de... es un viejo conflicto el de Chiapas, o lo de Tlajomulco, pues hasta utiliza el gobernador una palabra de Jalisco bastante fuerte que es terror. Señor, digamos, ¿cómo poderlo ver? Porque lo planteo de esta manera, David. ¿Cómo nos pueden ver desde fuera? O sea, ¿somos México hoy un país inseguro? O más bien les decimos, las embajadas de los países acreditados en México dicen, no te metas aquí, no te metas allá, y todo está resuelto. Exactamente, ¿cuál sería este justo medio de las cosas, David? No, la imagen que tiene el país a nivel internacional, perdón, no puede ser peor. Nada más en estos últimos días han salido reportajes acerca de la situación de conflicto que hay en Chilpancingo, en Jalisco, en Sinaloa, perdón, en Chiapas, en Guanajuato, en prácticamente todas las agencias de noticias internacionales, coberturas de muchos minutos en la prensa y los medios de comunicación de los Estados Unidos. Por supuesto que esto se da en el contexto del debate que ya existía en los Estados Unidos con motivo de la coyuntura electoral con relación a si había organizaciones de narcoterrorismo en México y que si se hacía necesario o no el envío de efectivos militares para poder ayudar a las autoridades mexicanas a enfrentar este reto. Se suma, por supuesto, la información que ha surgido en las últimas semanas en el sentido de que mercenarios de Colombia, también exintegrantes del grupo de élite Caiviles de Guatemala, están colaborando con las organizaciones en México para capacitarlos en la elaboración y activación de bombas de acción remota. Es decir, el panorama sí es bastante malo. Yo creo que hasta el momento los hechos de inseguridad no habían impactado mayormente en las tendencias político-electorales, incluso el partido en el poder, Morena, y sus candidatos y ahora gobernadores se habían beneficiado de esta narrativa de inseguridad. Quizá a muchos nos podría molestar la inseguridad que hay en el país, pero lo cierto es que, en cierto sentido, la inseguridad benefició a los candidatos de Morena, logró erosionar a los gobiernos del PRI y del PAN hasta lograr la transición. Me parece que estamos en un punto de inflexión. Es posible que de aquí en adelante, dependiendo de las encuestas y lo que nos arrojen en las próximas semanas, es posible que este clima de inseguridad, por primera ocasión, esté debilitando al presidente y a su partido, pero eso ya lo veremos en las encuestas que se publiquen en las próximas semanas. Bueno, por lo menos en estos días todavía no aparece. Ahí la de Mitowski sí mostró ahí algunas bajas, pero mantiene un 60% formidable, ¿no?, el presidente. Sí, los únicos baches que ha tenido el presidente considerables en su popularidad fue después del Culiacanazo, la liberación de Ovidio Guzmán, un evento de alto impacto donde batería de seguridad y el escándalo de las propiedades que habitaban sus hijos en los Estados Unidos. Fueron los dos momentos más complejos en la popularidad del presidente, pero todos los demás incendios y problemas en materia de inseguridad no habían afectado, incluso hechos muy lamentables, como lo fue las imágenes que vimos de elementos del Ejército cometiendo una ejecución extrajudicial en contra de presuntos delincuentes en Nuevo Laredo. Pero me parece que tantos eventos de manera simultánea en tantos lugares me parece que sí va a afectar la imagen del presidente, ya lo veremos en las siguientes encuestas. Hasta el momento la popularidad del presidente ha sido impermeable frente a los conflictos que ha habido en materia de inseguridad, incluso escándalos como los que se generaron luego de la frivolidad y los gastos suntuarios en los que incurrió el general secretario, o como comentaba, la ejecución extrajudicial que cometieron algunos elementos del Ejército de la Guardia Nacional. Pero me parece que ante estas imágenes que vimos en el caso de Chilpancingo, vio difícil que no haya una afectación, por lo menos en materia de imagen, para la gobernadora y por supuesto para la alcaldesa de Chilpancingo. Oye, déjame cerrar preguntándote, las reuniones de las seis de la mañana que se hacen en el Palacio Nacional deben de tener esto que estás platicándonos, deben de tener un diagnóstico de lo que está platicando, o realmente se tiene un diagnóstico distinto, o se ven las cosas de manera diferente, o creen que están avanzando esa estrategia de seguridad y este es el costo que se está pagando. Bueno, con base en lo que he podido saber, en base a información que nos han compartido fuentes del gobierno federal, en el caso específico de Guerrero están en una encrucijada. La gobernadora, Evelyn Salgado, y la alcaldesa, Norma Otilia, recibieron el apoyo de los grupos delictivos durante sus campañas a los cargos de elección popular para los que se postularon. Es decir, hubo una alianza con esas organizaciones criminales, tanto con los clacos como los ardillos. En algún momento hubo un conflicto entre estas dos agrupaciones que se habían repartido el botín, en este caso la capital del Estado, y habían pactado una especie de paz marca. Entran en conflicto, se separan, se pelean, y obligan a las autoridades a tomar partido. Todo parece indicar que el gobierno federal, en acuerdo con el gobierno del Estado, tomaron la determinación de erosionar y de presionar al grupo de los ardillos que reaccionó de la manera que ya vimos, incendiando vehículos, asesinando choferes, y generando una movilización social a principios de semana. Es decir, en el Gabinete de Seguridad, al menos lo dicen con toda franqueza, cómo enfrentar a organizaciones criminales que fueron aliadas de las candidatas y ahora autoridades electas de Guerrero. Este mismo escenario se presentó, dicho sea de paso, en Sinaloa y en Michoacán. Oye, y agreguemos una, para que una reflexión final, David, nos plantees, desde hace tiempo se habla de estas bases sociales que tiene la delincuencia organizada. Lo reconoció Alejandro Encinas. Entiendo que no es nuevo, ¿no? Pero como que ya se explicitó en la presente administración. Esto es algo que desde 2014, 2013, 2012, se hablaba de ello. A ver, una reflexión sobre esto que sí nos coloca en un terreno verdaderamente pantanoso, ¿no? En un terreno, híjole, difícil de recorrer. La base social de los grupos criminales tiene tres pilares. En primer término, un segmento de la sociedad que los acompaña y los respalda sí lo hace por amenazas y mediante la intimidación. Pero otro segmento tiene demandas legítimas de obras de infraestructura, apoyos sociales, y los grupos criminales se convierten en gestores de dichas demandas. También les entregan despensas, énseres, medicinas, y financian actividades como fiestas patronales. Pero frente a esta combinación de situaciones, miedo y apoyo real que entregan los grupos criminales, se encuentra la colaboración de algunos gobiernos. Estas reuniones que tuvo Norma Utilia, tanto con los tlacos como los ardillos, y que fue fotografiada y videograbada, eran frecuentes y son frecuentes entre los alcaldes. Los alcaldes les entregan apoyos a los grupos criminales, que a su vez diseminan entre su base social. Es decir, esta base social se sustenta en tres cosas. El miedo, la intimidación, por supuesto, la entrega de apoyos, pero el respaldo que dan los gobiernos para generar obras de infraestructura mediante la gestoría de los grupos criminales. Te mando un gran saludo, David Saucedo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Javier. Un abrazo.